¡Saltamos! ¿Esa es toda la comida que queda? Mientras tanto, necesito alargar la comida todo lo posible. ¿Dónde están los niños? ¿Tierra? ¿Te has despertado? Eres una Nestrian. Por favor, para con el dedito, cielo. Construí esta colonia para proteger a los Nestrians. De bestias carnívoras. Es el arca atracado. ¡Ay, madre! Ya estamos. ¿Y si les ayudáramos? ¿Qué creéis? ¿Que comerán cuando se acabe la comida? ¿Piedras? No, piedras no. ¡A todos! ¿Quieres que vayamos corriendo hasta los colmillos de tus amigos carnívoros? Cienco hemos aprendido durante este tiempo en el arca es... Nunca. Jamás hacer cosquillas a un hipopótamo. No, Dave. Hemos aprendido que los animales podemos dejar de lado nuestras diferencias y... Un nuevo capítulo... De la historia más grande jamás contada. Ups, ¿y ahora dónde está Noé? ¿Qué le habéis hecho al arca? ¿Habéis destrozado el arca para hacer una bañera? Hemos destrozado el arca para hacer tres bañeras, un bar hawaiano y... Relájate. Tómate un zumo. Próximamente. Próximamente.